Eleva tu forma de volar y vive una experiencia única en el cielo, con Business Class. Disfruta de sabores especiales, mayor espacio, comodidad, servicio a bordo y más. En vuelos en las Américas de más de 5 horas, en aviones Airbus A320, tendrás sillas reclinables con más espacio, comida y bebidas a bordo. Esto sin duda alguna es mayor comodidad. Y en tus vuelos hacia Europa, en aviones Boeing 787, vive la experiencia Business Class con Avianca Insignia. Deleita tu paladar con un menú de alta cocina en las alturas y con Mola Sasa y con Loto del Sur. Descubre la magia, la cultura, la belleza y el bienestar mientras te llevas un pedazo de esta tierra en tu paladar y en tu corazón. Disfruta de la mayor comodidad en asientos con reclinación 180 grados, entretenimiento, servicio a bordo y sabores únicos. Con Avianca Business Class eleva tu forma de volar. Bienvenidos.